De que lo lleves adentro Ah si? Si no se puede Seguro amigo? No te preocupes Yo te como que ya te ayudamos Mira Eddie busco un alambre Es para vivir este? No Acá el chiquito de allá era Yo pienso que con eso si era el mago Si Si mas o menos con ese se arma Si crees que se alcanza Si se alcanzara con este amigo o que? No te preocupes amigo Y ahorita como quieres nosotros te ayudamos Pero no No entra Ah no si creo que ya entró A ver chécale por la otra puerta Chécale por la otra puerta Y desde que ya estas aqui amigo? Ya tengo como dos horas aqui No te preocupes Va a ser de tu trabajo o algo asi? Si no Tengo todo el pinche de batallando aqui No Se cae rota se batallada A ver como quiera lo abrimos A ver chécale por allá adentro a ver si entra Pinche batalladera Ya estoy pensando abrir un cerrajero No no entra Si quieres metelo por este lado Que se batalla un poquito menos Ah ya salio ya salio Ya salio Ah ya chingamos wey Ya chingamos ya chingamos Ya chingamos Ey No pues por aca lo meten A ver ven A ver espérame No pues ya vemos Por aca se va a poder mas Por aca? Si por aca si quieres yo te le A ver si quieres salio pa aca wey Ahi esta Ahi esta ahi esta No mas aguanta Y ahora que paso allá? Ahi esta Ya entró Ahi esta Ahi esta A ver Intentale tu wey A ver chequenlo otra vez Allá por la Agárrala de aqui wey Para que ya no se va a ver Pero deja aguanta Si si No creo que alcance esta madre wey No Si quieres agárralo por ahí Y lo jalas poquito A ver si se puede Pero desenrolla la manga ya no No te escucho bien A ver Desenrolla Desenrolla la de aqui wey Si porque si no No va a entrar bien wey Desenrolla la de ahi primero Espérame Espérame Acomodalo Desenrolla la wey Para poder meterla aca Ahí voy Ahí voy No se ha desesperado De por si ya voy tarde Y ustedes ponen Nosotros tambien vamos a esperar Si pues como quiera A ver si podemos hacerlo de volada Ya no entra